A ver Jair, a ver Herrera, ¿quién va? Parece de Jair, va González, tiene la igualdad argentino, casi 15 del segundo tiempo, orden del árbitro, González, travesario, el rebote está adentro, travesario, sale en la parábola, cuando picó en el travesaño y volvió, evidentemente salió. Es lo que marca el asistente, que evidentemente estaba en una buena posición, ¡qué locura! Doble travesaño, infernal, el tiro libre de Jair González, muy bien ejecutado, la pelota da en el travesaño por primera vez, parece que había salido, allí es lo que nos cuenta el asistente y por el efecto de girar sobre su propio eje, vuelve a entrar y vuelve a dar en el travesaño, una jugada muy curiosa, pero que arrancaba con una excelente ejecución de Jair González en el tiro libre.